Hola caballeros del Youtube un nuevo video de Pokémon Radical Reden fácil, y si por alguna razón llegas a ver esto antes que los otros videos, solo diré que ahí está la razón por la que solo uso a estos 3 de aquí, pero continuando con el anterior video, tras ganarle a Blanca me sentí tan confiado ahora con Frozono, que quise derrotar a otro líder de gimnasio de Yoto, siendo el de bicho que lo vi antes, pero su clivor me preocupaba mucho ya que, siendo de tipo roca podía derrotar a todo el equipo fácil, y como aún no poseemos los revivir para usa, Digo digo, por si necesitamos revivir a uno una sola vez, pero como decía, lo deje y avance hasta ahora con Frozono, que puede ser el mejor del equipo, creía que sería posible ahora ganarle, y como a ustedes yo no les pongo los intentos fallidos aún, les digo que Frozono ganó a la primera, otra vez, y con el mineral evolutivo ahora será más difícil que debiliten a Frozono por el lado físico, aprovechando este momento les explico mi estrategia para ganarle a la mayoría de líderes de gimnasio, Al iniciar el combate usamos maldición para aumentar el ataque y defensa de Frozono, mientras que, giro rápido, nos sirve para recuperar la velocidad perdida por la maldición, y de paso conseguir más velocidad para superar a su mejor Pokémon, y debilitarlo en un golpe gracias a todo el aumento de ataque, y así de fácil tienes un Bermite, con el Kaioken al máximo para barrer los equipos que sean de ataque físico, por cierto igual menciono que hay, que usar las mejores pociones que tengamos disponibles en nuestra parte del juego. Después fui a ver que tal me iba con los otros líderes de gimnasio, y como perdí a la primera ante los 3 líderes de gimnasio, principalmente porque sus Pokémon atacaban por el lado especial, y si vemos las estadísticas de los Bermite, veremos que no tienen buenas características especiales, contando su defensa y ataque especial, también menciono que su velocidad es la más baja de todo el equipo, pero eso se soluciona fácil con el giro rápido, pero su ataque y defensa especial no hay forma de mejorarlas. El problema que me encontré con Mortis es que, al ser sus Pokémon es de tipo fantasma el giro rápido de Frozono, no podrá golpearlos y por lo tanto tampoco puede aumentar su velocidad, y si usa maldición se volverá más lento y se deja regalar a los fantasmas de Mortis. Sin mencionar que su Skerlerdir, aumenta su ataque especial con Canto Ardiente, y el Stal no funciona con él ya que se aumenta el ataque especial hasta el punto de debilitar a todos de un solo golpe, tal vez si aumentó el ataque al comienzo pueda derrotar a su Skerlerdir antes que se bustee, pero me tardaría mucho así que lo dejo así, por ahora. Así que fue por el Elite Surge, y también se complicó por la palta o Aguacate, Veldibol, o como se llama, esa cosa cada vez que le pegó potenció su próximo ataque, y Vermite, que le había entrenado la defensa especial, y con el mineral evolutivo, apenas aguantaba los golpes de esa cosa, y su primer Pokémon no daba el suficiente tiempo para que se bustee con maldición, y su giro rápido se volvía más lento con la paralización que lanzaba el ex Renacuajo. Avila, era el único que podía aguantar sus ataques, y si usaba respiro aguantaba sus ataques eléctricos, pero cambiaba a Vincalvolt y ya me complicaba más las cosas, y si usaba a Mr. Vincalvolt contra él. Pues uno, se me complica sacarlo a la batalla sin que reciba un ataque, y dos, si logrará derrotar a Vincalvolt no se garantiza que pueda con lo que sigue, así que otra vez me retire. Entonces fue por la líder de gimnasio Planta, y el primer problema creo que era, que no tenía el límite de nivel expandido, haciendo que no cambiarán las estadísticas en lo más mínimo, haciendo que la diferencia de este combate con el otro, sea que en este no hayan tantos atacantes especiales, y la ventaja de tipo que tenemos los tres en este gimnasio. Aún así se complicó el combate, y no sé por qué tras perder a Kiki, quise volver a intentar con el Elite Surge. Volviendo a intentar con el Elite Surge, el plan era aumentar las estadísticas de Krozanos sin golpear a su palca, y cuando esté al máximo en ataque y defensa, recuperar la velocidad con giro rápido, y barrer todo el equipo de Surge, por cierto, le puse imagen a Frozen o por si intenta paralizarlo, ya que este golpe incrementa su potencia, si sufre un problema de estado, y la paralización cuenta, y si no paraliza, al menos no nos preocuparemos de que se paralice de un turno importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese golpe crítico me arruinó el plan, pero con lo bien que iba con Mr. Dean a un vivo seguí el combate. Por cierto, recién ahora les digo que si quieren intentar esto, deben guardarlos de vivir que encuentren por ahí, y solo usarlos en momentos importantes, yo los usé en un combate doble anterior, y usé el último que me quedaba ahora, porque al obtener esta medalla ya desloqueó los de vivir para comprar, solo lo digo por si a alguien le interesa. Y ahora con más nivel que antes, fui a por mi revancha contra la líder Erika, y me olvidé ajustar las estadísticas del equipo en este combate, pero por suerte no fue tan importante para ganar, la estrategia esta vez era esta, eliminar a su voltor Hisui antes que elimine a Frozen o de un clorofilacer, y eliminar a la gata antes que use desarme, porque si lo usa con Frosso no pierde el mineral evolutivo, y pues me da más seguridad que lo debe, por si las dudas. Y si nos subimos las estadísticas, ya no hay nada que pueda derrotar a Frozen. ¡Suscríbete al canal!